La Fiscalía General de la Nación capturó a una funcionaria de la Secretaría de Salud de Bogotá señalada de haber direccionado contratos por 3 mil millones de pesos. Podría enfrentar medida de aseguramiento. El CTI de la Fiscalía en conjunto con el Ejército Nacional capturó a la subdirectora de contratación de la Secretaría Distrital de Salud. Fueron capturadas en las últimas horas una funcionaria de la Secretaría Distrital de Salud de Bogotá y su esposo por presuntos actos de corrupción que al parecer venían cometiéndose desde septiembre de 2017. Las razones que llevan a la Fiscalía a hacer esta captura tiene que ver con hechos que se sucedieron cuando esta persona trabajaba en el Ejército en el 2017 y le asisten dudas a la Fiscalía de si del 2017 a esta fecha sigue siendo un proceso que se sigue presentando. Según el órgano acusador, posee material probatorio que implicaría a la entonces asesora jurídica en el favorecimiento de contratistas para adjudicarles contratos. La investigación permitió identificar cinco eventos que estarían relacionados con el suministro de material de intendencia y mantenimientos de vehículo cuyo valor ascendió aproximadamente a 3 mil millones de pesos. La Secretaría de Salud asimismo manifestó la disposición de colaboración con la investigación. Por supuesto, vamos a prestar todo nuestro concurso para que las investigaciones se hagan con toda la drasticidad y con toda la celeridad que sea necesario. Las dos personas serán presentadas ante un juez de control de garantías para ser imputados y solicitar la medida de aseguramiento por concierto para delinquir, interés indebido en la celebración de contratos y concusión, es decir, cobrar más de lo que les corresponde por las funciones que realizaban.